Gracias por ver el video. Y ya están parejitos hasta el llegar a los primeros 25 metros. En el carril número 1, Tosurini del Japón. En el carril número 2, Pakin de la Unión Soviética. En el carril número 3, Krasinski de la Unión Soviética. En el carril número 4, Muñoz de México. En el carril número 5, Job de Estados Unidos. En el carril número 6, Nicolau de la Unión Soviética. En el carril número 7, Long de Estados Unidos. Hemingway en el carril número 8 de Alemania del Este. A la vuelta en el carril número 4, Muñoz de México. En el carril número 5, le sigue Job de Estados Unidos. En el carril número 3, Krasinski de la Unión Soviética. El tiempo, 42, 43, 44. Y ya por el carril número 3, va Krasinski de la Unión Soviética. Le sigue de cerca en el carril número 5, Job de Estados Unidos. Y atrasito de ellos, peleando Muñoz de México. Oiga usted al público. Se acercan por el carril número 3, Krasinski de la Unión Soviética. Es el que llega al toque. En el carril número 5, la vuelta de Nicolau. Y en el carril número 6, se encuentra la Unión Soviética, también representado. México, representado por Muñoz, el tibio. En el carril número 4, peleando. Abrazada, abrazada, acercándose. Vean ustedes, qué poca diferencia le lleva. Está dando su sprint. Está dando todo de sí. No va por él. Va por México. Va por todas las esperanzas. En el carril número 3, está Krasinski de la Unión Soviética. En el carril número 4, México, con el tibio Muñoz. En el carril número 6, Nicolau. O el tercero, al dar la vuelta. Viene punteando. En el carril número 3, Krasinski de la Unión Soviética. En la locura. Oigan ustedes nada más. En el carril número 8, Kringer de Alemania del Este. Parejitos. Creemos que se está colando. Se está colando. En el carril número 4, Muñoz. El tibio Muñoz. Se está adelantando. El tibio Muñoz. En el carril número 4, es la locura. La medalla de oro para México. Sí, señores. El tibio. La locura. La locura. La medalla de oro. La primera medalla de oro para México. El tibio. No lo esperaba nadie. La locura. Obsérvenlo aquí. Lloran. Se abrazan. Se felicitan. Brincan. Hasta los mismos americanos. Los mismos representantes de la Unión Soviética. Todos felicitan a México. Los jueces. Invaden el carril número 4 para felicitar al tibio Muñoz. Que carrerón. Una medalla de oro para el tibio Muñoz. Y era hora de que escucháramos el himno de México. Esto va a ser, dentro de unos momentos, la locura más grande.